Pisi, vamos contigo, sales triste, melancólico, sales cantando como canciones así como de los 80, de los 90, estás enguayabado, Pisi, deja la tristeza, esa persona va a volver, no estés presionando. Mira, el amor, no puedes mendigar amor a una persona que no te está dando afecto desde el corazón. Parece que vas a descubrir algo, es como que vas a descubrir una situación inadecuada y no es un chisme, es algo que vas a ver con tus propios ojos, que es necesario que veas porque tienes una relación que tienes que soltar. Lo puedes llevar al estado de pareja o también puede ser una amistad. Hay una persona que no te está siendo sincera, hay una deslealtad, hay una traición, un engaño, pero la carta de sol te invita a la resolución, a trabajar lo que es tu fe, tu entusiasmo para tú poder sanar esta energía de manera correcta. Eso sí, a cuidarse el estómago, las vías digestivas y los intestinos, problemas de colon. Aquí se están acumulando mucho las rabias y en el trabajo sale un reconocimiento de tu grupo de trabajo, así que bien pendiente, un toque de luz para ti, para este día. Y la carta que te corresponde es la carta de la persistencia, el que persevera vence, señores, el que persevera alcanza. Fíjate que es un ciclo sin fin, es un nautilus, es un espiral de luz ascendente que se activa con ese color amarillo que me encanta porque se conecta con el astro rey, Pisi, trabaja tu espiritualidad, deja de ser tan sacrificado, tan sufrido, no sufras por las personas, tienes que delegar y soltar lo que no corresponde para que todo esté como debe ser.